¡Ulala! ¡Hola viajeros! Esta vez mis pasos me llevaron a Francia. Estamos en París. ¿No lo olviden? Viajeros, bienvenidos a Francia. Esta es la Catedral, el Sagrado Corazón, el Montmartre. Aquí hay un sol radiante esta mañana, aquí en París. Vamos a conocer todo este tour del barrio Corumar, en donde están los pintores. Aquí desarrolló su carrera Van Gogh, Pablo Picasso y todos los pintores famosos del mundo. Salvador Dalí también estuvo aquí. Aquí desarrollaron todas sus carreras. Aquí es donde todos los pintores empiezan a hacer sus obras maestras. Acompáñenme en esta aventura. Estamos más cerca, miren, faltan todavía unos escalones para llegar. Así que, bueno amigos, hemos llegado. Aquí está la iglesia del Sagrado Corazón. Vamos a entrar allá. ¡Vamos a entrar! Hola amigos, acabo de salir de la catedral de la iglesia del Sagrado Corazón, entonces ahí tengo un videito aparte del interior ahí rápidamente y discipuladamente del interior de la iglesia para que tengan una idea cuando vengan. Al fondo, el arco del triunfo, portentoso en medio de los campos elíseos. El arco del triunfo, cada vez estamos más cerca. En el arco del triunfo encuentras la tumba del cenotafio, tumba al soldado desconocido. El arco lo hizo Napoleón Bonaparte en honor a su triunfo en ese lugar. Está oscureciendo ya en París. En este momento vamos caminando rumbo al Palacio Versalles, que está allá al fondo. Y vamos a tener un día maravilloso en este lugar, muy hermoso. Amigos, acompáñenme, soy Gabo Trip. Quiero mostrarles mi paseo por Versalles, el Palacio de Versalles y cómo me robaron en ese lugar. Desde la estación Ribgauch, caminas 10 minutos y llegas a la entrada del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, cerca de París, en la región Isla de Francia. Su construcción fue ordenada por el rey Luis XIV y constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Con 8.1 millones de visitantes en 2018, es también uno de los sitios turísticos más importantes de Francia. Hola amigos, estamos en la entrada del Palacio de Versalles. Ya nos disponemos a hacer la fila para ingresar, pero antes voy a ir a desayunar porque no he desayunado. Así que ahorita les seguiremos hablando más. Si quieres disfrutar de un delicioso desayuno en el Palacio de Versalles, tiene un costo de 20 euros. Tiene 67 escaleras, 483 espejos. Amigos de Cabotriz, nos encontramos en los jardines del Palacio de Versalles. Como pueden ver y van a ver en los próximos videos, son una belleza de jardines. Así que seguiremos disfrutando de este día con un sol suave, cielo abierto. Estamos a la mitad del otoño en Europa. Les cuento que en el Palacio de Versalles conocí a una persona muy especial. Conocí a una hermosa francesa con la que pude cruzar palabras. Pudimos compartir todo este paseo y definitivamente me robó el corazón. Acabamos de llegar del Palacio de Versalles y en un rato seguiremos por más sitios turísticos de París. Vamos, digamos, en esta aventura. Hola amigos, nos encontramos en Notre Dame, como pueden ver allá al fondo. Donde se desarrolló la historia del jorobado de Notre Dame. ¡Mmm! Ven aquí, ven aquí. Hermosa obra arquitectónica. Así que estaré contando más detalles en el video. La Catedral de Notre Dame es una catedral de culto católico, sede de la Arquidiócesis de París. Amigos, seguimos en esta aventura por París. Estamos en este momento en el Museo Loup. Creo que está bien pronunciado. No se pronuncia la Jerez. Museo Loup. Aquí es donde están las obras más importantes de los grandes pintores de Europa. Sobre todo de Picasso y otros más. Así que vamos a mostrarles este lugar. Lo poniendo a su modo. Todo lo de aquí de París. Compáñenme. Amigos, les presento a Luis XIV. El rey de la más abundante prosperidad que ha habido en toda la historia de Francia. Aquí está afuera del Museo Loup. Es uno de los más importantes del mundo. Está ubicado en París, en el antiguo Palacio Real del Loup. Y actualmente promueve dos subsedes, en Lens y en Abu Dhabi. Contores como Salvador Dalí, como Picasso. Aquí encuentras las obras más sobresalientes de Leonardo da Vinci, así como el arte del Medio Oriente, de Egipto y de Mesopotamia. El Museo Loup está ubicado en el viejo castillo del mismo nombre, luego reconvertido en Palacio Real. Su origen se remonta al siglo XII. Hola amigos, me encuentro frente al Palacio de Justicia de París. Me encuentro afuera de la ópera Garnier, donde se escribió lo de la famosa novela de 1910, El fantasma de la ópera. Estamos listos para ascender a la Torre Eiffel. Vamos con todo. En este momento vamos avanzando desde Trocadero hasta la Torre Eiffel. En un momento vamos a ascender hasta la cima. Vamos a ver cómo lo va. Estamos en la entrada de la Torre Eiffel. En unos minutos volveremos a entrar. Esta torre la construyó Gustav Eiffel en 1892. La Torre Eiffel la visita 7.1 millones de personas al año. Ya vamos a subir el ascensor. Estamos esperando a que llegue. Y vamos para la cima de la Torre Eiffel. Ya estamos dentro del ascensor. Vamos para la cima de la Torre Eiffel. Tiene una altura de 300 metros y con la antena 324 metros. Desde el segundo piso, así se ve París, estando aún de día. Estamos en el segundo piso de la Torre Eiffel. Como pueden ver, está atardeciendo. La tarde se está yendo, está llegando la noche. Y estamos felices de estar aquí, amigos. No se lo olvide, si te gusta lo que has visto, dale like y suscríbete. No, vamos a ir. No sé cómo voy a meter aquí. Vamos a ir a una hora. No, vamos a ir. Vamos a ir. No, vamos a ir. Y desde la cima y de noche, así es la panorámica de la ciudad luz.